Échale, no lleguen los libros, a ver que les parece divertido, muchas gracias por estar aquí, para mi Yoli y Cisneros, que está aquí, mi compadrito, ya me acabé, dos cartones, donde tequila montones, y el olvido no ha llegado, ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado, ya tuve nuevos ojos, ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado, que olvido tan desparudo, parece que viene el burro, que olvido tan desgraciado, no llega el olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina, no llega el olvido, y por más que intento, mi mente no, no te olvida, te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, ya he quedado en cero, no llega el olvido, se quedo dormido, mientras yo me muero, y no llega el olvido, y no llega el olvido, porque todavía no quiero, no llega el olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina, no llega el olvido, y por más que intento, mi mente no, no te olvida, te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, ya he quedado en cero, ya he quedado en cero, no llega el olvido, se quedo dormido, mientras yo, mientras yo, me muero,